Yo te propongo que hagas una biopic, una serie de tu vida, porque sería súper interesante. No, no te lo has planteado, una de estas series para Netflix, como que de tu biografía, ¿no? Bueno, que alguien me la haga, si quiere yo, me la hacen y yo les cuento. A mí se me ocurre que va a ser, como dicen aquí, un palo, o sea, va a ser un éxito. Yo les cuento, yo les cuento y que me la hagan. Hacerla yo, uy, qué pereza, volver a vivir todo esto. Pero bueno, si alguien se ofrece a hacerla, pues mira, Leonardo, Leonardo Podrón podría hacerla. Lo tuvimos, lo tuvimos aquí, o sea que le podemos enviar un mensaje y plantearle... Leonardo, venga, escribir mi biopic. Lo vamos a etiquetar. Sí, vamos a ponerlo allí, Leonardo, le admiro muchísimo. Sí, sí, es formidable, una pluma muy amplia. No, no, ese hombre cada vez que habla, y esa voy, yo digo, no me hables así que me derrito, hazme el favor y me hablas normal. Y le hicimos unas preguntas al final para otro proyecto que yo tengo a largo plazo, y al final yo le digo, pero Leonardo, pero tú tendrías que ser el presidente de Venezuela, porque es que habló, lo que le faltaba era... Sí, 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 sí. ¿Verdad? No, no, es que... La, 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 la banda presidencial. La inteligencia que tiene ese hombre y la forma que lo dice, no. Y ahora mismo está, está soltera, Ivonne, o sea, ¿cómo está tu vida amorosa? No pasa, esto se pone bueno, me está preguntando si estoy soltera, y antes preguntaba otras cosas, no sé, a ver qué, tal, sí, estoy soltera. El público quiere saberlo, ¿eh? Estoy soltera, estoy, se busca también, se busca novio adecuado, inteligente, alto, simpático, con salud, que ya tenga hijos grandes, que sea, a ver, que tenga mundo. Ya uno conoce, mientras más años, más se exige, por eso no tengo novio. ¿Algo más que le pidas a ese? Hombre, sí, que sea, que haga deporte, por favor, que se cuide, que le guste hablar, que le guste tomar vino. Apunte, 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 la lista es larga, ¿no? Que sea fiel, que sea inteligente, que sea, que tenga carrera, estudios, yo que sé, de todo un poco, es que la lista es muy larga. ¿Ves por qué estoy soltera? Pero a veces hay que ser un poco más flexible, ¿no? Porque esa lista... Hombre, por pedir, la vida siempre dicen que hay que pedir a lo grande. También. A lo grande todo. Todo lo grande. Pide y se te dará, dice la Biblia. Todo lo grande, según la Biblia. Eso no. A lo grande lo dice la Biblia. Dice, pide y se te dará. Bueno. Sí, sí, no me equivoco. Mira qué horror. Aquí se puede hablar de todo porque estamos en un formato, digamos, libre en ese aspecto. Dice un amigo mío que se llama Alberto Ortiz. Por cierto, saludos si llegas a ver esta emisión. Alberto, no. Alberto, estoy de Cumaná. Alberto de Cumaná, tienes que verla. Tienes que verla. Él dice, es muy difícil cuando dos personas coinciden en un mismo pero. Pero cuando eso pasa, es un milagro. Y es verdad que eso no pasa todo el tiempo, pero cuando pasa es un milagro, ¿no? Entonces, ¿tú crees en los milagros? Yo no sé si es milagro. Bueno, es bonito. La palabra milagro es bonita, pero sí. Es milagro de coincidir con alguien en algún punto de la vida. Claro, de tener esa misma sintonía, ese enganche o esa, no sé, como... Esa conexión. Esa conexión, sí. Esa conexión de poder tener una conversación rica, ¿no? De sentirte a gusto, de reírse, porque si estás en pareja y empiezas a reírte, ya es buen síntoma. Y de tener, que se te vaya el tiempo hablando, es otro buen síntoma. Que de repente no te das cuenta y... Sí, que fluya todo. Y bueno, esa mezcla es una maravilla para... Pero yo creo que hoy día, sí, creo en los milagros, me gustan los milagros. Y eres romántica. Yo sí, yo soy muy pastelosa. Parece que no, porque como aquí... No, pero yo lo percibo, ¿no? A lo mejor por si me equivocaba lo pregunto, ¿no? Sí, sí, yo soy pastelosa, yo soy romántica. Así como las... Me han hecho mucho daño los libros de... Los libros, esto de... ¿De autoayuda? Los cuentos... No, no, los cuentos de esto de la Cenicienta y... Ancanieves y todas estas cosas. Las películas de amor me han hecho mucho daño. Eso. Y las telenovelas. Soy del mundo de las telenovelas. Soy venezolana, ¿qué hacemos? Uno cree en el amor y, bueno, siempre veo que todos terminan casados. Luego no sabemos qué pasa, pero... No sabemos, pero siempre termina todo bonito. Esas películas me encantan. Y sí, 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 tengo mi punto... Hombre, con el tiempo, evidentemente, tengo carácter. Tengo carácter. También se nota. Tengo. Tengo carácter. Y que yo creo que es importante. Pero sí me gusta estar en pareja, compartir y las sorpresas, dar sorpresas. Detallista, ¿no? Sí, sí, los pequeños detalles que hacen la diferencia. Y en resumen, entonces, con la respuesta de Los Milagros, estaba diciendo que sí. Y si crees en Los Milagros. Sí, yo creo en Los Milagros. Aparte también hay que pedirlo, pero también en Los Milagros hay que, también pienso que hay que poner parte de uno. No solamente pedirlo al cielo, al universo, a Dios, a quien creas, sino también poner de parte de uno. Bueno, porque estamos aquí en el plano terrenal y hay que actuar también, ¿no? Poner de la parte de uno de abrirte al amor, querer conseguirlo, querer estar... ¿Qué piensas de buscar el amor en las aplicaciones que hoy en día se... Pues, la verdad es que, no sé, yo he escuchado... ¿Nunca lo has hecho de entrar en una aplicación a...? Sí, sí, entré en una aplicación... Yo no me puedo creer de entrar, por ejemplo, en un Tinder y ver a Ivonne Reyes allí, no me lo creería, ¿no? Bueno, no en Tinder, precisamente. Entré en una aplicación, puse Just a Friend, you never know, solo para amigos. ¿Cuántas veces te has enamorado, Ivonne? Yo creo que varias veces, porque son diferentes amores. El amor, pienso, ¿no? Que es... Se siente igual. Sí, ¿no? Hay un amor... Estuve enamorada de Miki cuando estábamos casados. Después ya estuve enamorada otra segunda vez, muy profundamente. Después estuve enamorada. Con más madurez. No sé, yo creo que tres veces. Enamorada. Enamorada, sí. Ilusionada. Yo separo el estar enamorada de estar ilusionada. Claro, pero con el tiempo piensas que todo fue ilusión y no fue amor, pero la gente es muy ingrata en ese aspecto, porque en el momento sientes que sí fue, pero con el tiempo dices, no, eso no fue, eso fue ilusión. Claro, sí, tal vez le restamos, le restamos, porque bueno, si nos ponemos a ahondar en cada relación, imagínate, de aquí nos vamos a ir, ¿a qué hora? A mí me ha pasado que sentí que nunca más y después, de nuevo. ¿Te ha pasado eso? Ahora, ¿cómo lo sientes? Le estoy restando. Por lo que estoy restando. Le estoy relativizando, eso no fue nada. Eso no, no, ahora es que viene lo bueno, ¿no? Pero estoy a la entrevistada, digo. Ah, vale, vale, ok, ok. Me estás echando a la calle, me estás sacando con los tracos a la calle. Soy yo, ole. Ve lo que uno aprende con las entrevistas estas de aquí. No, pero me encanta. Aquí en España se aprende mucho, ole, a Toreal, ole. Ahora te lo tiro a ti, ¿no? ¿Qué fue la pregunta? Sí, no, bueno, que sí te ha pasado eso, que has sentido que ya nunca más y de pronto, de nuevo, te sorprendió, te sorprendió el amor. Sí, sí, aparte. Como dijera Ricardo Montaner en su canción. Sí, totalmente, la verdad es que... El poder del amor creo que se llamaba, no sé. ¿Eh? No, la canción de Montaner, que dice, me sorprendió el amor. Bueno, por eso digo, ¿cómo se llamaba? El poder del amor. El poder del amor. Sí, nada de Montaner. ¿Cómo dice esa canción? Pues tú eres cantante. Sí, pero ahora... Venga, gran, dale, tú eres cantante, que cante, que cante. El poder de tu amor. Por ahí va. Que me eleva a las alturas como un globo hasta el cielo. El poder del amor. ¿Te la sabes? Sí, bueno, sí, no, no. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Oh, qué monada. Tú eres romántico, ¿no? Vamos a seguir a la mente. Entonces, Gran, tú eres romántico, estás a la espera. Era, 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 ya, estoy relativizándole. Qué mentiroso, se le nota en los ojos, se le nota en los ojos. No me mientas, no me mientas, que tengo, que yo tengo otro poder. Mira, nos quedan cinco minutos y no nos ha dado tiempo a hablar de ese otro poder que tú tienes. Cinco minutos, ¿no? Bueno, vamos a extenderlo un poco más porque lo merece la edición, la invitada. Y ese otro poder que tienes que, bueno, no sé si tú quieres hablar de ese otro poder, pero yo lo percibo. Está en el aire, ¿no? Adivinas cosas, ¿no? O sea, intuye. Bueno, no es que adivine, no sé, no, yo creo que, bueno, percibo. Intensivo, y yo creo que también es un poco de la vida, cuando uno ha vivido tantas cosas, tantos momentos difíciles. Pero, ¿cuál es ese poder? Porque la gente, o sea, yo lo sé, pero la gente ahí dirá... ¡Uh, tengo poder! Bueno, la verdad es que, no sé, ¿qué poder hablas tú? Bueno, tú, o sea, conectas con las energías, ¿de qué va un poco eso? O sea, hemos hablado someramente de que eres una persona que se inclina hacia lo espiritual sin inclinarse por ninguna religión, ¿no? Sí. Que tienes como un don, quizás, de... Bueno, yo soy católica. Pero de percibir cosas de, no sé, si tal vez de... ¿Pitoniza? No sé, pregunto. Y yo creo que más que eso, ese, ojalá fuera pitoniza, porque si me adivinaría dónde está el amor de mi vida. El amor de mi vida, ok. Oye, ¿puedo hacer una entrevista seria algún día? Sí. De verdad, lo mío. A veces el amor está más cerca de donde uno cree, pero la verdad que hay veces también está muy lejos. Yo no sé si esas son indirectas de gran... Aquí, ¿ah? Ahora terminamos nosotros de pareja. ¿Qué os parece? Puede ser, ¿no? Cualquier cosa es posible. Llame a votar, votación al 905-4332, ¿sí o no? ¿Qué dices tú, Lai, sí o no? No dice nada. No dice nada. Que, mira, flaco, yo la verdad es que creo que eso lo tenemos todos, todos tenemos como esa intuición o ese don, ese don de... Pero eso va también en la escucha, en la escucha, cuando cierras los ojos y escuchas a otra persona por teléfono o en persona, que realmente escuchas a través, no solamente de los oídos, sino escuchas a través de la mirada, ¿no? Entonces, el verte a ti, te puedo ver un poco más allá de lo que se ve en general, pero... Pero porque a veces no prestamos atención plena a la otra persona con la que estamos hablando, con la que estamos conectando. Entonces, es ver un poquito más allá de la mirada, ¿no? De lo aparente, de lo que muestra la fachada. Sí, entonces, la escucha con la mirada. Parece raro, pero se escucha con la mirada. Se escucha con los ojos, se escucha con el cuerpo. Y es esa conexión, ¿no? De alma a alma, de alma con la otra persona.